Quiero hablarte de amor y de dolor, porque eso es el cáncer. Quiero hablarte de que se puede prevenir, pero que si dejas pasar, se puede provocar un dolor enorme en la familia. Yo estoy aquí porque tengo una historia de cáncer de mamá en mi familia. Perdí a mi mamá hace 12 años. No quiero que nadie pase por lo mismo, por ese dolor de perder a un ser querido y verlo sufrir. Y se puede. Está en nuestras manos. Nosotras, mujeres, que nos ocupamos de la casa, del marido, de los hijos, del trabajo, de todo, nos dejamos en último lugar. Hoy es el día que te pido que te pongas en primer lugar, que vayas a hacer tu control, una vez al año nada más. Con eso podés salvar tu vida y podés salvar a tu familia, salvarla del dolor y continuar con mucho amor. Ojalá hoy, al ver esto, decidas y vayas a hacerte tu control.